Voz de torturador de narcos a la becual Este A ver señor Rangel Suena de machucarte los huevos perro Confías en lo que hiciste Andabas de mamahuevos el día de ayer Eh puto Me voy a coger a tu abuelita para que aprendas Ok Es broma we puta no vaya a salir we Nada mal mi abuelita que no se que Verga no la caga no Vamos a soltar esto we No se si vengan cosas aca Dale A soltar Autoguardado Grúñeme Así putita Así te vas a poner Ok Eh desde aquí se ve chingón el pedo Muy bien Voy a empezar a ver que algo Te voy a decir Puntaje Asistido papi manual Hombre Vamos Si Ok No puedo que así Esto no Gama Dame Así le mando Debería de poder La TI Muy bien Vamos a decir multijugador we Ok A la verga maligna we No a la verga no gracias Cama le pongo Me pongo aca Un poquito Escale el chile así porque estoy bien puto ciego Va we Let's go Since the time Of the founding fathers Dark forces Have been preying On america As the fight Against these vampires Continued A secret Organization Has trained People With remarkable Skills The agent's duty Is to protect Ordinary people From the forces Of evil Me recuerda Al Carlos Fuárez Quesadillas Mi estimado panda Pinches quesadillitas Talsa roja A todo lo que da Amun They said we could Trust his source It's a Son-of-a-bitch Son-of-a-s 소-ces I don't trust Retirement Is doing wonders To your attitude Retirement Is great It's getting Tread out of it con un gran gran tránsito que trae mi a** No chester se engan a chat y remue de tu cara a** No te preocupes con el abrigo El Dynamite es un gran conversación starter Ok En el día de la Dynamite Chester va a ser no tan chaty con su cuerpo en su carrera I sé cómo formar una explosión Por lo que veo se ve tan bien como el Call of Duty No se va a ser feliz con el Call of Duty El Arrow puede caer a mi a** Es el secretario de la guerra, no el secretario de las Call of Duty Vamos a ver, voy a ver Yo voy a ir alto ¿Qué tal se ve, gente? Al cento por cento Cinco peditos de doblaje latino No, no mames No todos los juegos pueden tener doblaje latino No es que este venga de un De un estudio muy grande Pero Pero si no todo se puede Y aquí, ¿qué fue? Ok, por acá Lo importante es jugar cosas distintas Atrás hay algo brillando Como mi pito No sé si esto Mi pito no brilla Espero que podamos buscar tesoritos Podamos buscar tesoritos, güey Algunos lugares te permiten realizar acciones especiales Acércate a Y pulsa Una vez que cambie Ajá Va a bajar, güey Ah, mira, aquí sí hay un tesorito, güey Y dólares, eh Ya gané más que en este stream Oyeis Ah, oléis Ah, la verga Tiene Sanguijuelas Esa mamada O sea, gente de esto Ya en un puño de acero Capaz de dar palizas brutales Pulsa clic izquierdo Para lanzar Pueden encadenarse En combo Ok Ah, cabrón Pues antes a lo mejor Si es Como War of War, ¿no? Ahí va de ataques de enemigos Para alejarte rápido Ok Arriba el tutorial A ver, tenemos en cola Reproducida, reproducida, reproduciendo Que me estimó rostro Gracias Pero durante campaña No No la Está cancelada, güey Se me olvidó quitarla, güey ¿Cómo la quité otra vez, güey? Ah, conexión Aquí está, güey Pausar ¿Dónde que no debe estar, güey? Bien, voces Ahí está, güey Sí, porque la vez pasada Se petó todo Ahorita ya no, güey Gracias Es como Dale May Cry No No sé No se ve así Lo que sí pues es como Dejarle picado Nada más Y Ah, ok Ahorita veremos Sí es más arcade O sea Sí va un poquito Hacia Hacia ese lado Nueva historia Ah, bueno De estos güeyes Vamos a ver Vamos a agarrar, güey O es O esto te da esto Supongo que es eso, ¿no? Como que no te especifica bien O sea, es un juego muy arcade Vaya Mira, aterrado en busca de bolsas de dólares Que te sirven más adelante Hay cofres secretos Pulsa Mientras esquivas ¿Qué dice? Mientras esquivas Gente para Creo que igual Y si es mejor Con control de esta madre Por lo menos Si voy a estar pegando No se puede romper Nada más Qué bonito Lo rompe, güey ¿De dónde está? Está bueno el combo Loco Los perdidos Putados Escuchan bien Pero ese güey Qué pedo Con el elefante Ya vi Qué tengo que hacer Esta mamá Si no lo van a dejar en paz Chinga Pero pues ahí está, ¿no? Oh, que la chingada Ah, ok El dispensor de Medicación integrado En el guantelete Se puede usar para curar Aunque tiene un pequeño tiempo De recarga Tras cada uso Ok ¿Qué? ¿Y dónde están las pichas pistolas, güey? No vengo a tirar vergasos Yo vengo a pistolear, hombre ¿Qué es esto? Voy a asistir un gancho Y la me... Bueno, pero eso ya lo estuve haciendo, güey ¿Nos podrás tirar? Ah, sí Los puedes tirar Y con cada güey te curas Porque tal vez Si con cada güey te curas Creo que esta madre De tener mecánicas Como el Doom Entonces O sea, va a tocar Un pinche pedazo Así bien culero En donde vas a tener que Como que coordinarte A ver a quién atacas Primero Ahora, voy a tomar Eso Esto sería un malo Para que esto Se colapsen Que matenme Para hacer el amigo Que no Pues es lo que he hecho A pinche tutorial malo Mira gente Esta es la novia Que todos los güeyes Que ven hentai quieren Un elefante Succionapitos Ah, los puedes lanzar No mames Oh, que pro Espera, espera, espera Espera, espera Eso es mamón A ver, deja que vengan Los elefantes A su casa El perro Ok, está chido Seguro el modo Porque yo solo Le di una vez Y se fue con Más de 210 Pero eso fue como Media hora No, es que Es que este ¿Cómo se llama? Es que tiene un 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 Entonces Cuando tú lo cambias No, se me parece Que se está curando Porque es el tutorial Cuando tú lo cambias Ese Un 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 segundos. Digo, siete minutos. ¿No? ¿Por ahí? Entonces, esos siete minutos es lo que se tarda, hermano, en... en salir la otra voz. ¡Hala, verga! ¿Qué es eso, güey? Los ataques especiales son letales e imparables por medio de coronel Pulitzer. ¡Hala, verga! ¡Ok! ¡Ay, cabrón! ¿Qué? ¡Andale, perro! ¡Andale, verga! ¡Andale! ¡Ay, güey! Vamos a aprender a parrear con el teclado, ¿no? Está chido, güey. Acércate a un enemigo al borde de la muerte para ejecutarlo de manera espectacular. Apresione a un enemigo que esté brillando, ¿ok? ¡Pero pues deja ver, pinche letrerote! ¡Pero pues deja ver, pinche letrerote! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Aquí no hay nada, tesorita. ¡No! ¡No! ¡No, perdón! ¡500 segundos, güey! ¡500 segundos! Sorry, no. No, 50 segundos. ¡500 segundos! ¿Cuántos son 500 segundos? ¡Estoy jugando que estoy concentrado pateando un verga y los hombres no podemos hacer multitasking y mucho menos matemáticas. ¿Pero cuántos 500 segundos? ¿Son 8 minutos? Bueno, 8 minutos, pues. Dispárele, mi amor. ¡Ay! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, hijo de la verga! Vean, se me hace que esta madre si lo voy a hacer con control, güey. Si casi no voy a disparar, yo le pongo el mando asistido, güey. Ok. Vamos a encargarnos primero a este pendejo, güey. ¡Ah, macotado! ¡Para caja! ¡Ay, mamá, mamá, mamá! ¡Lá, mamá, mamá! ¡Adiós! ¡Para caja! ¡Gracias! ¡Qué tal son de alack! A la verga, desde ahí los puede lanzar. Ok, eso es distinto, güey. Ahora sí, güey. No se le puede aventar a este mismo güey, ¿no? Típico, güey. Los totales más grandes que las balas, pues ahorita vemos, güey. Ya me imaginaba estar disparando y... Verga. Y no estoy disparando, güey. ¿Les puede estar más rápido que correr en ocasiones? ¿Será necesario para llegar a ciertos lugares a tiempo? ¿Pulsas ya? ¿Ok? Pero espérame, mi amor. Güey, ¿cómo se agarra, güey? ¡El chaval! ¡Eh, chaval! A ver, aquí en Baja en Primera Clase el responsable del mayor envío de toda la historia del encuentro. ¿Recuerdas cuando la mera idea de asistir al encuentro no era más que una ilusión? Pues ahora voy camino para allá y pronto me estaré codiando con la creme de la creme. Los más viejos, los más sabios, los más poderosos. Esto no ha hecho nada más que empezar. Si me lo monto bien, dentro de 100 años seré yo al que tiene unos estúpidos humanos como tú. Eso es todo. He de partir, aunque da mucho que hacer. Y no puedo cagar latentamente. Chester, el rey de los banquetes. ¿Dónde están tan malas las grafiquillas? Me las he imaginado un poco mejores. Práctico, rápido y fiable. El desintido mecánico del martillo. ¿Qué revolvería? ¿Cómo lo saco? Zoom. Mantén E para disparar. Ráfaga y pulsa E para realizar disparos únicos. ¿Qué, güey? Ah, vea, cómo. No seas mamón. ¿Pero qué es esto, cabrón? Espérate, esto es con control. Tienes que disparar con E. Este es el vato, güey. Entonces no es Shurer, güey. No es Shurer como tal. Espérate, güey. Eso está interesante, güey. Creo que igual se puede jugar con... con teclado va para acá pero entonces no es no es shooter wey no es shooter como pensamos o sea la base son los putazos o sea que si necesitas la puntería asistida y todo eso para las mecánicas normales no no se apunta o sea es así wey vaya si tienes el al wey de frente como que si pero la mecánica no es así vamos a intentarlo con control antes de seguir avanzando entonces vamos a tener que activar el auto apuntado si los de COT lo tienen que nosotros no me chico con campaña estoy mamando si no ya wey ahí va ahí va ahí va espérame espérame preciosa es un hack and slash pues para la verga que sea wey pero es un algo con algo ok vamos a conectar mi super control elite nuevo ok nice lo vamos a activar auto apuntado ahí está wey fijar objetivo wey un papel de intensidad de uh ahí está wey ahora si cabrón y luego muy bien con este agarro ok listo wey si no nada que ver wey totalmente nada gente y ustedes que no me dicen no hay que pedo hasta aquí no hay dinerito o algo no hay nada eh ah acá que no salía ahí otra vez otra chingadera el teclado es no hardcore no pues fácil no está con teclado eso sí déjame decírtelo su mamada o sea yo me lo hubiera imaginado diferente como este tipo dark soul si mira ahí apunta automático espérate con cual pateas wey ah ok ah la lira como estás mixto que 52 doble es que lo que sí siento es que brilla bastante wey el como que mucho rojo no sé si sea por donde estamos o es la primera misión pero siento mucho rojo que la verga ay espérate miguel con cual me curaba wey ok no sé con cual me curó con cual me curó ahora te voy a acostumbrarme wey dale papi vueltas como en quino vueltas como en quino buena wey buena wey no hay ese wey por atrás wey ¿quién le están borrando los mensajes? nada wey se pone así para los spoilers gente que igual los pueden liberar wey no creo que muchos hayan visto esta campaña para empezar wey este riata wey de la perro ah ya llegó el otro a ver mi amor te lo voy a poner en circulito pero tiene que estar aquí cerca de él que le piqué cabrón que se curó wey ahí está ay hasta verga acabó y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 La referencia permite regresar de esto a larga distancia de forma precisa. Usa el referente para espadas, puntos débiles, brillantes y causar daño tremendo. ¿A quién? Ok, está solito a punta esa madre, a la verga, jajaja, ¿qué pedo? Verga, ¿qué le gira ese wey? Nomás le quedó girando la mandíbula. No son los tesoritos, entonces bueno, no me salte algo así que digas wow. Este tipo de juegos necesita mucha brutalidad, cabrón. Así que esperemos que la tenga. No hay nada. ¿Otro juego buggeado? No, no. Ah, la verde wey. Ah, ya no puedo regresar, a lo mejor se me olvidó algo allá. Bueno. No, de momento no, ya lo buggeé. ¿Con qué lo buggeé? Ok, ahí se puede pasar y de este lado. Ah, ya se ve que va a ser un combate acá lo wey. ¿La mandíbula? ¿La mandíbula? No, pues se quedó del vergaso. No, no le saben al putazo ustedes. Aquí va a suceder algo grande. Dice que iba a cargar no sé qué cosa en la pared wey. ¿Cuál era? Ahí está. Puta, ahora sí parece shooter, wey De esta mamada A la vez Ok, ok Espérate, eso lo tengo que volver a hacer No seas mamón Y no vi eso No hay nada más por acá Y a subir habilidades como pinche loco No, wey No me digas que estos me van a atacar ¡Aléjense a la verga! ¡Aléjense pinches arañas! Bueno, estamos bien con las arañas No atacan Bueno Milo por acá de haber Otra cosa Un tesorito Pues igual y no las mata Como que se parecerán Pues no son gráficas realistas Es como que Me recuerda ¿Saben que a qué me recuerda, wey? Como al juego del Señor de los Anillos Al último que salió Como ese tipo de gráficas Pero no al de Mordor Sino al de los de la película Closote Terce Luen ¿Veces esto también? ¡Cállalo! ¿M Tubárencia? ¿En una primera vez? ¿Qué me hago? ¿Estás bien? A mí me queda un poco lento Para que sepa No, no necesidad Veo ahora ¡Cállalo! ¡El glamor! ¡Está en la mano! Hoy, Chester Por favor, necesito concentrarse No es tan fácil de romper el ilusión de la fuente ¿Qué es la fuente? No quieres saber Sanguis eternos Well, I'll be damned Okay You know what, let's switch I'll take the explosives, you get to Bano Is this about the bridge? It's not, not about the bridge Got the damn train, didn't I? Seas mamón, que pa pasar de ahí Ay, güey Cuídate, Miguel Para ser, teleros Muy bien Que no los puedes tirar ahí, ¿o sí? Hábanse por acá, chiquitos Hábanse por acá No Verga, ¿es en serio? No, pensé que era la otra Muy bien Ya se empieza a ver vampiresco este pedo Y por lo tanto debe haber chichis Porque no hay vampiros sin chichis Y no hay juego de vampiros sin vampirescas Es difícil competir contra la especie Que continúa aumentando y progresando Gracias a la tecnología con la que crean armas de guerra Cada vez más mortíferas y otras maravillas de ingeniería Conflictos verdaderos entre la naturaleza y la tecnología El instinto contra la genialidad Hemos permitido que unos seres naturalmente inferiores a otros Hayan pasado de presa depredador Si no alteramos dicha trayectoria Acabarán masacrarnos a todos Bien, yo siempre he dicho que los vampiros tienen la razón Y no hace nada Yo soy el tipo de vampiro que en vez de succionar Del cuello succionaría a chichis Pues hay muchas vendas que pasan por las chichis Eso que ni que wey Toda... 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 Lo que sí es que así como el Goro Guard Esta madre tiene un vergo de combo A la verga, dos mil dólares Oh, y es de nivel No, nueva ventaja, a ver En la madre Se desbloquean ventajas Nuevas, cada vez que subes de nivel Puedes activar una ventaja asignando Puntos de ventaja, también puedes activar Cualquier ventaja activa y recuperar puntos Activa una ventaja Ahora Infligir daño que va a tener, traduce el tiempo de espera El dispensador De curaciones, el patrón Que hace daño esparcido O sea, huevo todo con el pinche guante Va, va, va Muy bien Creo que no debieron aparecer De ahí Ok Ok Por si Goro Guard no era suficiente Pues que en Goro Guard te los aprendías Pero aquí Tendrías que, tienes que cambiar más rápido Si quieres Como que combiar algo Pero eso es lo malo, gente Que después de Sekiro ya nada tiene chiste Tan feliz que era siendo pendejo Y no lo sabía, gente Y no lo sabía, güey O sea, de tener que abrir esta madre Ah, ok, ya huevo Atrás había otro camino Es que hay varios Mira, ese puede ser uno Pero para llegar ahí Necesitas llegar por acá, güey Creo que todo está muy lineal Tomas de momento Tomas de momento ¿Les gustaría gente ser vampiros? Pregunta seria Estamos a la vida Cuando aceptamos el don del cambio Nuestros poderes son muchos Y nos han servido bien Estamos a la especie única Hermanos y hermanas No nos reproducimos No nacemos Cobramos vida Cuando aceptamos el don del cambio Son muchos de los poderes De los que disponemos Y nos han servido bien La discreción que nos otorgan Los sortilegios Nos han permitido estar a salvo Pero nos estamos convirtiendo En víctimas del progreso Tanto temprano tecnología Van a encontrar la forma De ver más allá De nuestras ilusiones Nos expondrán Nos demonizarán Y darán Y harán de nosotros Su enemigo mortal Inevitablemente Acabaremos siendo Sus inferiores Prefiero caza vampiros Verga, güey Estarte ¿Prefieres estarte cuidando Todo el pinche tiempo El cuello de que alguien Va a llegar Y te van a morder? No, porque no vería Mi reflejo Mientras culeo Hasi Esa es La mejor Ese es el mejor Pretexto Para no ser vampiro Que he escuchado Todo muy bien, cabrón Nadie 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 hubiera pensado En eso El juego No sé cuánto dura La campaña No tengo una puta idea Es caro Sepa la chingada Me lo regalaron Pero según yo Cuesta como 600 pesos Por ahí No, no es caro El juego Pero es hijos De la riata Mira Espérate 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 Wey, 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 wey Acabo de ver algo Acabo de ver algo Puta madre Pero para probarlo Necesito chingarme A este cabrón Gracias Llegamos a este Llegamos a este Wey Ok A ver, a ver, a ver A ver, a ver Ah, no Entonces Golpe No Ah, chingada ¿Cómo le hice entonces? Ah, si los puedes levantar Wey En el aire Más que es como complicado Como que tiene un timing Perfecto El aventarlos Para arriba Y de ahí Agarrarlos Con el revolvercito Sí Creo que 600 pesos Una madre así En Playco Está 1500 ¿Cómo? A la verga 1500 pesos No, wey Este no es un juego De 1500 pesos Ni de pedo Te llega una vampireza A tu casa ¿O qué, cabrón? No, es demasiado Wey ¡Hijo de la verga! Ya Aperón ¡Hijo de la verga! ¡Hijo de la verga! ¡Hijo de la verga! Oh, no, no, no. Hija de la verga Uy, ya salió otro, güey ¡Miguel! ¡A la verga! Espérate, fuck Ah, es muerto, no me digas Gente, ya es hora Es hora de que se quiten la ropa Muy bien ¡Uy, qué horror! No me confundo, cabrón Entre los pinches botones de las armas Lo que sí es que tengo que dejar débil a este güey Antes de... ¡Otra vez me confundí! A ver, organízate, cabrón Se curó ese güey O es mi idea, güey ¡Oh, sí, perro! ¡No me confundí! ¡No me confundí! ¡No me confundí! Ok, tiene mini rompecabezas Ya estoy en pelotas, ¿qué sigue? Espérate a la siguiente alarma Este Call of Duty Exactamente, eso es lo que me recuerda Al Call of Duty Y puedo declararme Que soy el único fan de esa saga A nadie más le gusta A la chica los jugadores más que a mí Yo estaba bien emocionado jugando El que era en primera persona Que fue de los últimos que salió A nadie le gustó esa madre Nos tenemos por casados orgullosos Por depredadores, pero a veces Ese orgullo nos impide Crecer como especie Las veces internas nos han debilitado Mientras nosotros menguamos en número Ellos aumentan, pero no es demasiado tarde Todavía podemos sobrevivir, aunque para ello Debemos adaptarnos No permitamos que droguinos sin pie evolucionara No permitamos quebra Ti Ser amig Tal vez No permitas En jeweils Lo que styro Solo Un tipo ¿No nos preocupes? Una vez que nuestro veil de secrecy se levanta, nosotros no vamos a la descanso de los pies. Podemos ser más poderosos, pero ellos nos destruirán con sus números. Escucha la voz de Ries. Esos no salían en Death Stranding. Los humanos han harnido la fuerza de la fuerza de la luz y de la luz. Y se creen más poderoso. Si nuestro humus nos permiten a crecer fatos y lazos, ellos tendrán la fuerza de la fuerza de la luz como los animales. Y así nos preocupa, War. War suggests there is a chance we might lose. I propose we strike. With my new asset, we can control the change. Reclaim the Sangua Suja's rightful place in the top of the food chain. I am mad if even suggesting such a thing is blasphemy. Dominic, brother, these are blasphemous times. While my methods may very well be at variance with our tradition, I can tell you one thing. If we don't adapt, we will perish. Enough. I will not allow you and your bastard greed to lead us into annihilation. Peter Davana, for the high crime of conspiracy against your own kind, I sentence you and your lying to the true death. I told you, father, they wouldn't listen. We had to try, Felicity Mikara. Our work will be a lot easier if we can help them understand. If we can't... Then... we... Or... First step too! I... To be... To be... Formed already... To be again... Got up until we knew that it was a gentle dog. The a la verga mono verga ok no me acerco ok verga creo que le fallé no sé entonces lo tengo que hacer antes verga ok ese no se puede wey parar wey este si wey ese no cabrón wey ok ataque nuevo ya sabemos que si no se puede parar vete mi amor este si nos vamos no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No mames! ¿Dónde está? ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Ay, cabrón! ¡Miguel! ¡No! ¡Isabén, cabrón! ¡Tax! ¡Tax! ¡A la verga! ¡Ja, ja, ja! Muy bien. ¿Está ti la niña, güey? ¿Estás preguntado por aquí? ¡Tú tarde! ¡No será de ningún uso durante un mes o dos! ¡Wait! ¿Qué es Chester? Bueno... ¿Qué vas a hacer? ¡Now THAT! ¡Es la forma de formar una explosión! ¡Dame! ¡Estamos tarde! Al menos no estaremos volviendo a la manor en la mano. ¡A la pena decir que ese güey se parecía al Butcher de The Voice! ¡Tiene como que un aire! ¡Oh! ¡A la pena! ¡Esa es una nueva manera de gastar dinero de los pagos! ¡James Harrell! ¡El héroe de la gente! ¡Sobresura! ¡Sobresura, sabresura, papi! Voy a no poder agarrar una pinta Una cabeza así, cabrón Nomás, $166 dólares, espérate Había un pinche... Un cofre que me dio $150 ¿Por qué una bolsa peorra te da $120? Nah, un pinche juego desbalanceado La cabeza como el mimir ¡Sorpresa, verga! ¡Empelótate, güey! Ok Este es un juego donde no puedes agredir a las personas Que son... Buenas Oh, ok Sí, sí, sí Oficialmente creo que se trataba De una epidemia de cólera Pero lo cierto es que había desencadenado Una terrible ola de negromancia aficionada A todo el instituto Participó en su persecución O sea, supongo que es este... ¿Quiénes son esos güeyes? Gente trabajadora y honesta ¡No, no, 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 Gracias.